¿Qué haces aquí? ¡Fuera de mi casa! ¡Entras la puerta, muchacho malcriado! ¿Qué pasó? ¡El viejo! ¡El viejo loco! Y ahí estaba, en el balcón de la hija, con la mirada desafiante. ¡Pobre diablo! Nosotros deberíamos ser los ofendidos. Bastante castigo tiene con que la hija nunca haya regresado. Vamos a la casa, tiene una más que preocupada. Perdón. ¿Qué pasa? Lo siento, las cosas han cambiado. No puedes salir sin pagar. Es un altimático. Es un reloj. Te juro que esta vez sí está... ¡Déjate! ¡Es que estaba ganando! ¡Vamos a la oficina, que estamos tarde! Yo me copié. Voy a tener que hablar con tu papá. Y con tu mamá. Te busqué por las calles donde me enamoré. De vuelta al barrio de mi corazón. Cuando era un chiquillo con mi primer amor. Pero tía, ni una sola palabra a nadie. La Sofi tiene enamorado con moto. ¿Con moto? Sofía. Y las gemelitas. Y mi bebito. No te preocupes. Yo lo voy a cuidar. ¡Badrio! ¡Vamos a Galima! ¡Vamos a Galima! ¡Lima! Llegué a Lima. ¡Ah, caray! ¡Qué bonito! ¡Qué grande que es! Al fin voy a poder cumplir mis sueños. Y al de mis hermanitos. Mi papito y mi mamita. Orgullosos van a estar de mí. Yo, Oliverio Maita, voy a conquistar la capital. ¿Y el Oliverio sabe dónde vive el primo primitivo? No. ¿Y cómo lo va a encontrar? Vestidito para la dorotea. Los zapatos ortopédicos para la teadora. Los chimpunes para el eologio. Los lentes para el florentino. Reciclopedia, papulica. ¿Tienes un minuto para hablar con tu hermano mayor? Ahorita no, Coco. Estoy ocupado. ¿Seguro que ni un minuto? Seguro. Mamá. ¿Ha salido? Es miércoles. Juega canasta con las chicas del colegio. O bueno, con las que quedan vivas. Mira, Coco. Quería decirte una cosa. Yo voy a hablar. Después hablas tú. Ven, Panchito. Debo reconocer que la culpa de todo esto la tiene mamá. Por haberte criado como te ha criado. Como un comechado, un bueno para nada, un sinvergüenza, un cínico, un zángano con peluca. Pero felizmente estoy yo acá en la casa. Te voy a enseñar el significado de la palabra aporte. Aporte. ¿Cómo se consigue? Te levantas temprano, te duchas, te vistes, sales a la calle y te rompes el lomo de ocho a doce horas diarias. Luego de eso, te depositan un dinero que se llama sueldo. Eso lo traes a la casa y se convierte en aporte. ¿Para qué? Para el agua, la luz, el teléfono, tu comida, tu cama. Todo lo que utilizas en esta casa. Mírame cuando te hablo. Papá decía algo. El trabajo no tiene por qué gustarte, Pancho. Tienes que trabajar, hermano. ¿Está claro? Sí. ¿Algo que agregar? Mañana mismo consigo trabajo, hermano. Te creo, pero ¿cómo? Y aquí está tu reloj. Me retiré cuando estaba ganando. No lo vuelvas a hacer. Está bien. ¿Eso es mar? ¡Eso es río! Igualito ya en mi pueblo. Más cabraloso nomás. ¡Anita! Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? No, la verdad no. Es Pedrito. ¿Qué pasó con Pedrito? No está cumpliendo con sus tareas. Está un poco disperso. Le cuesta mantener la tensión. ¡Un chão! ¡Ey, niño viejo! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Hola. Más o menos. Permiso. Ya hablamos, ¿ah? Ya. Perdóname, ¿qué me estás diciendo de Pedrito? Sería bueno que hables con él. Sí, lo encontré copiando la tarea de Lili. No te puedo creer. No te preocupes, yo voy a hablar con él. No lo castigues. Solo necesita tu atención. Eres un ángel, no te preocupes. Chao. Chao. Mami. No, Lili. Antes de tomar lonche con tu mamá, vas a hablar con tu profesora. Sí, mi sana. Pero yo solo quería ayudar a Pedro. Bueno, así no lo estás ayudando, le estás haciendo un daño. Felizmente ya hablé con su papá y él va a conversar con él. Vamos. Ah, caray. ¿Todo eso es para el presidente? ¿Dónde tendrá los animales? Señor, ¿conoce a mi tío, el primitivo Maita? Es mi tío. Hace tiempo que vive aquí. No lo conozco. 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Un partidito? Ya estamos acá. Después hablamos, ¿eh? ¡Sí! ¡Hala con Nico! Necesites una. Richi, esa es tu zona. Dos goles. ¿Ah? Goles vistos. No quiero piconería. ¿Ok? Dale, dale. No sale. Jugamos con la pared y todo. ¿Tienes el 10? ¿Sí? Ponla al aire. Que pase la señora. Señora, pregó. ¡Sal! 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 ¡Gol! ¡Gol! Pero mi pelota nueva. Ahora mi mamá me mata. Papá, vas a tener que comprarle una nueva pelota. Te va a salir caro, pichón. Más barato de salir a recogerla. ¿Y por qué yo? Tú la botaste, todos lo vimos. Y no creo que quieras quedar mal con las nuevas generaciones, ¿no? Pichón, no va a abrir. Entra nomás, entra. ¡Entra! 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 Pichón, si te encuentras con él, no lo mires a los ojos. Mejor sal. Entra nomás, entra. 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 Entra, 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 Gracias por ver el video.